¡Vamos subiendo el taquito! ¡Vamos subiendo el taquito! ¡Muévete que mueve mi cholita hasta que acabes tus taquitos! ¡Muévete que mueve mi cholita moviendo tu comer poñerita! Porque bailando te conocí, porque bailando me enamoré De una cholita linda mujer, linda bolivianita mi amor Salay, Salay, Valladolid, nunca te olvides mi cholita Salay, Salay, cien por cien ¡Muévete que mueve mi cholita! ¡Muévete que mueve mi cholita! ¡Muévete que mueve mi cholita!